Tres palabras, solamente... Vine a decirte que Max y yo nos vamos a unir para siempre y te suplico que por favor no te metas ya en nuestras vidas. ¡Maldita, maldita! Max. Max. ¿Estás vivo? Max. Sí, Ximena. Esto fue un pese a tu deseo de verme muerto. ¡Y mi hijo! ¿No está vivo? No. ¡No! ¡Mi hijo murió! ¡Yo! ¡Yo escuché el tren! ¡Yo lo vi! ¡No lo pudiste salvar! No, Ximena, no. El niño Osvaldo está vivo. Y se va a quedar conmigo. ¡Max! ¡Max, sácame de aquí! ¡Max, te lo suplico! Mira, yo... Yo estoy segura que vamos a ser muy felices, Max. ¡Por favor! ¡Por favor, sácame! ¡Por favor! ¡No soporto estar aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! Eso es imposible. Es imposible. Es imposible porque al día mía no nos suene nada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Lo escuchaste, Ximena? No. Tú y yo estamos divorciados. No, 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 ustedes no van a ser felices. No van a ser felices. Yo me voy a encargar de eso. ¡Maldita! ¡Maldito! ¡Max, no te vayas! ¡Max, sácame! ¡Max! 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 ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame! Voy a vengarme. Lo juro. Nunca van a ser felices. ¡Nunca! No, 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 no ¡Gracias!